NOSOTROS Están las roces que les trajean los girasoles los girasoles lo propones allí ¿Van seguir en donde están? Si, son bien lindas Siéntese Esperar, ojalá que este abogado venga rápido Si, ya están Están bonitas, le gustaron las flores Si, me encanta ¿Vengan todos los invitados? Si Hemos gastado tanto en las tarjetas de invitación Si, ya Es fantástico Nada Nada Ah, si no la pago de acá, yo a la atrás No se puede 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 Hola José, hola Diana Ay que guapas están mujeres Tome que les me gusta Felicidades José Felicidades Jami Ay muchachas, no me echan nada ¿Qué tal pues? Ah, pues bien, felicidades Somos los primeritos Si, antes se detengan así El que nosotros es mejor Ay, que genial Pues si No sé ni que dije, pero yo solamente ya tomo Pues si Pero que vuelva A ver a que hora vienen los demás Ya vamos Ya pues? Si Ay, que guapo Nunca he hecho eh Ya hablaste con Elba Pues Basta Gracias También vamos a venir Bien Bien, como va creer que nos vamos a quedar Que bonita la decoración muchachos A que lo tratamos un poquito ahí para ver No hay que dar güey ¿Qué te parece esto? Ah Hermosísiles Está chulo, haces ilusión Si, está bien Pero el abogador nunca ha venido No, es que él siempre viene de último No, 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 no Nunca ha venido Como él desde que sale viene empezando unos realitos Que se va a echar Ah, pues si, eso sí Porque quizás de tanto andar pensar Ya por lo que va a tratar No, y fíjense que a veces el tráfico eso es Porque es demasiado Y de lejos también Hay bastantes vacas que en el carro Se viente la vaca Ya está Ya que todavía no queda vaca por ahí Pero si hoy se lucieron Arreglaron No, y lo bonito es que es la naturaleza Pues eso es lo que ayuda Si está fresquito Si, eso que es que está fresquito No como en las casas Que era el calor Me traje algo de neodarme Ah, pues si Ahí nos cambió Y no hay que poner una depurada Ajá Porque que No es una loción Que echando así a ti o tanto No hay agua No, camisa no hay agua Al final se echó a las 7 machos Y resultaba que le faltaba una Ajá Y yo, vámonos No, espérese, espérese Me decían Vamos los que vamos a llegar tarde Hasta que van a estar Ver Y se peinó No, que quede Y usted se peinó Si no, no se peinó Miren Y como ya vimos Que la hora ya era Un poquito tarde ¿Verdad? Sí, ya Y es bastante tarde Sí Pero sí está hermoso La verdad Cuando yo me case Así voy a hacer igual A lo natural Pues sí A lo natural Qué bonito Sí Más que todo Que bien fracito Sí Eso sí ¿Y qué? Y la ¿A qué hora? De la bonadre Ah, vaya No es que yo venga pensando en comida ¿Qué? Fájese ¿Ah? 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 Sí Fájese 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 Felicidades Gloria Chepito 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 Fue de casa Chepito Chepito Felicidades Fájese 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 Yo pensé que ustedes Si no iban a venir Fájese ¿Cómo le digo? Si me hubiera dicho antes Yo publicaría Gracias 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 ¿Qué cuentan? Dijo No No, hijo Es que todavía no te han dado la boda No, hijo Es que todavía no te han dado la boda Era que va a estar lo mero bueno Era que va a estar lo mero bueno Cuando venga el abogado Va a estar lo mero bueno No, pero ¿Qué dice? Pero después era para Pero que no tiene que dar Sí Ojalá venga pronto el abogado ¿Qué es lo bueno, Rene? No, no me lo pregunté Te llevaban tres comidas Y decían que no ¿Qué es lo bueno? ¿De qué me preguntaste? No, no le ha dicho que no Aunque no, no necesitamos Si, lo de la comida No, ahí se le nota Se le nota Pero lo de la comida es lo de una llamadita Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Hola 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 Bien, bien, gracias Buen día Buen día Salgo a Menchita Gracias Gracias Les traimos aquí El detalle de los tres Ah, está bueno De cuatro vamos a ir para que a las cuatro 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 ¿Dónde está? ¿Dónde? No, hijo Yo vengo cuatro ¿Y por qué no tengo cuatro? Yo, con uno Ayúden A las cuatro A las cuatro Así está grande A las cuatro Ahí está grande No es una punta Arroba de machi Uy, viene a tira duro René Peor que ir a regar aguastadas Pero la veo más felices, Carmen No, es que Yo veo más feliz Y a Carlos la veo feliz Yo también Son traccionistas Yo creo que la felicidad Menchito la ha hecho feliz Si manchito, 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 ya sacudió petate, mamá, manchito. No, no, petate. Un regalo, un poco de cuasas. Gracias, muy amable. Un regalo, es que para todos los días, vamos a entonces, pobre, vamos a tomar un poco de ensaña. De ensaña. De cuello, tiene como los de esos chambores de yo, que está la margen. Tengo más conmigo. Tengo siete soles, señor. No, 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 no. ¿Se puede hacer eso ya? ¿Ya le vamos a hacer comida? ¿Ya va a hacer comida? No, 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 no. Es que no es que le vean la cara de hambre. ¿Ves a ver la hora y el abogado va a venir o qué? El abogado y el sol. Sí, eso sí. Pero ya casi estamos todos, ¿verdad? ¿Y ya van a venir? Los abogados. No, y como a veces se atrasan la carretera y todo eso. Se agarran la parte. Se agarran la pinta de alguna llanta del carro. Pero es que no. Es que tenés lejos. Sí, os he dejado la gasolina. Señor, todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Comprar. Comprar para servirles. Es ver los que te van a casar. Un poco las tardes. Yo venir manejando, cepilando barba también. Tener problemas. No preocupes, no preocupes. Yo voy a hacer esto ligerísimo. Está bueno. Son invitados a sentarnos. Porque soy Indiana Young, el maestro. El bombero. El abogado. El abogado. El abogado. El hombre viene encantado. Y usted con sus chistes, reina. ¿Están todos listos? Sí. Aquí de Reme. ¿Usted es José, Roberto, Campos? Sí, sí, yo estoy. Mi señorita Yami Yamilet. Sí. Diana Yamilet, perdón. Sí. ¿Testigos? ¿Quién es él? José. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José. ¿Usted es usted llamada? Olga. Olga. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo a ser testigos de él? Sí. Tener todos muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Permítame, permítame. Sí, ¿de ti? Cepito y no hay una silla para mí después. Sí. Fíjate que como pensé que... Que no van a venir. Que no van a venir. Que no van a venir, ¿no? Dime, ¿quieres aquí caben? No, ustedes mirad, ve. Ya van a venir en cuanto a la comida. Van a entrar a esta bicicleta. Y a su chistes. Y a su chistes. No va a haber nada más importante que escuchar por seguir. Sí. Estar todos reunidos. Ahora dar inicio de ceremonia. Diana Yamilet, José Roberto. Sí. Encontrar aquí ustedes por voluntad propia, José Roberto. Sí. Diana Yamilet. Sí. ¿Está segura? Segura. Ok. Yo ver un poco en segura. Podemos hacer unas cosas, señores. Si usted no está de acuerdo, estar aquí. El señor Roberto no moleste. Usted solo poder apagar un ojo y yo dar cuenta. Ok. Yo ver apagar y hacer así. ¿Cómo? Ok, así. Tú no mirar. Hay que borrar la energía ahí. Exacto. Hay lentes de contacto. Ok, entonces dar inicio a ceremonia. Leer primero unos artículos para ir al pie de la ley. Sí. José Roberto Campo Flores. Sí. ¿Usted está de acuerdo a unir su vida ahora con Diana Yamilet? Sí, estoy de acuerdo. Diana Yamilet, ¿Usted está de acuerdo ahora unir su vida a José Roberto? Sí, de acuerdo. Sí. Según el artículo 326 del Código de Familia, decir que ustedes... Juan. Juan, ¿qué le pasa? ¿Estás bien, muchacho? Juan, no te seguís bien. Yo voy a andar por aquí en mi carro. Aquí le tiene fobia a la multitud de gente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, qué. Nunca había visto, muchacho. La debilidad del hambre lo tiene así. Ok, ok. Seguire. Juan, deje esa agua. Juan, el agua del... Juan. Ay, qué barro. Pégale usted. Controlalo. Ok, deja trabajar. Está bien, Juan. Ok. Está pillando, pues. Disculpa, pues. Ok, seguire entonces. Por favor. Por favor, por favor, guardando postura. René. ¿Estás? Controlense. 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 No estar aquí. Controlense, Juan. Contener al muchacho. Señor José, ¿encontrar bien? Yes. José. Juan José, de Sistema Juan. Yo me llamaré José también. No más decir, yo andar poquito tiempo, no tener tiempo, malgastar. Si tú no comportar, yo andar seguridad en mi carro, poder mandar a sacar de aquí. Por favor. Tranquilito. Yo dar seguimiento a telemónico. Ajá. Tienes quieto, porque él andar seguridad, no es que hay los atrás de la espalda. Estábamos hablando del juez, del código de 23, del código de familia. Decir que ustedes hoy pasaron a unir. Siéntese, por favor, lo van a soltar. Siéntese, por favor, no van a soltar. Ay no, la verdad es que le agarra un montón. Por favor. Yme controla. Sierva, Juan. Tu poder atender a él solo, yo seguir ceremonia, no tener tanto tiempo. Señor José, tú vas a estar de acuerdo hoy en ser un solo cuerpo, Diana Yamilet. Ustedes no tener hijos, herencias, nada en común, pues hoy pasarán a ser un solo cuerpo al aceptar, Diana casarse contigo, pasan a ser un solo cuerpo, el cual tener... Juan, usted quiere interrumpir la boda y eso? Juan, por favor, por favor, es que quizás nunca había sido testigo, quizás fuera demasiado nervioso. Juan, pero si usted no... Juan, si tiene algún enfermero, dígatelo. Ya, ya está tranquilo. Quiero firmar nomás, contrólese. Bueno, yo creo, ya no leer artículos, pasar a lo siguiente. Por favor, todos están reunidos aquí, nadie en oponer a boda de José, Diana Yamilet. Yo creo que quizás no hay ni nadie. No, ya no. Yo sé que van a acasar ellos. Se van a acasar y felices para siempre. Entonces, si no, si no hagas nada, por favor, seguir. Entonces, señorita Olga decir, venir a firmar, pasar ya lo siguiente. No, no querer ya leer artículos, estar muy molesto, muchachos. Poder pasar ya aquí a firmar. Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? 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 Echar a perder la boda, Juan. Por favor, don José. Juan. Poder, poder firmar. Juan. Juan. Juan José decir que amar. ¿Por qué no se mete en eso? ¿Están hablando a mí? Juan Juan se puede. Juan Juan se puede. Juan. Por favor, tranquilo. Ay, ay. Sin más le metes, por la de la boca a la pobreña. Juan. Por favor. Con cuidado, con cuidado. No pinta. No salir de la letra, no salir de la línea. Ay, ay. No quedar tan bien que decir, pero sí entender. En serio, sentí un poco incómodo yo estar realizando esta ceremonia Nunca había ido a una boda que hicieron Ya hoy que los Hoy señores testigos, firmar Pasar a los novios a firmar Antes de comentar No poder firmar todavía Yo esperar, ven y ya mandar una solicitud Señor de la República, dar una orden a mí firmar Andar en internet, le mandaron solicitud Sí, andar en internet ¿Y al clave le quiere pedir? Ok, entonces ya todo está listo ¿Ya se cuenta bien usted? Yo ya me encuentro bien Bien, amor Deja, no, 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 no Bueno, entonces pasar ya al firmamiento, por favor Sí, ya caer, ya caer mensaje Ya caer mensaje Guán, respete ¡Guá! ¡Es un niño de 18 años! ¡Mirá! 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 decir ya no haber boda aquí en este ¿cómo es eso? ¿y Juan por qué se aliebra? yo recibí ahorita un texto decir Diana Yamilet, José Roberto Flores, estar casados, ¿cómo es eso? ustedes estar casados ustedes estar casados ustedes no estar divorciados José, una pregunta ¿y quién ha buscado el abogado? ella, y se lo llevaron ¿cuál? ¿cómo es eso Juan? ¿quién va a dejar de avisar? ahorita ustedes no estar divorciados, estar casados yo he quedado aquí yo no voy a entender este problema yo he quedado no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no Gracias.